El diputado socialista por el distrito 25 Fidel Espinoza Sandoval reiteró sus críticas al gobierno de Sebastián Piñera y a la forma en que están actuando sus nuevas autoridades, especialmente con el trato que están dando los funcionarios públicos de alta dirección pública que trabajan desde el gobierno de Michel Bachelet. Bueno, yo encuentro lamentable que el gobierno del intendente Jürgensen haya llegado de esta forma a actuar. Están despidiendo a gente que tiene calificaciones de excelencia, en el gobierno regional y en otras reparticiones, solamente por razones de carácter político, porque efectivamente uno entiende que un gobierno cuando llega y gana tiene que llegar con su gente de confianza. Y en eso no tengo discusiones, en los jefes de gabinete, en los equipos más cercanos, pero también nosotros cuando llegamos al gobierno, hace cuatro años atrás con el segundo gobierno de la presidenta, respetamos a mucha gente de derecha que cumplía bien su trabajo. Espinoza sostuvo que se trata de funcionarios públicos que hacen bien su trabajo y que por el hecho de pensar distinto políticamente están siendo despedidos injustamente, causándoles un daño a la propia ciudadanía. Porque los funcionarios públicos son, ante todas las cosas, funcionarios del Estado para cumplir una buena tarea al servicio de la comunidad. Y cuando tú despides a alguien porque tiene un pensamiento ligado político a un sector y esa persona hace bien su trabajo, no estás dañando a ese partido o a esa persona solamente, estás dañando a la ciudadanía, a la comunidad. Por eso yo controlo que lo que están haciendo es injusto. Yo me sumo a las palabras de la diputada Nubiado acá en Osorno, quien ha criticado al doctor Castilla, que en el ámbito de la salud está haciendo una raza, incluso despidiendo a directores de hospitales como el de Ikela Cagüín. Y eso yo lo considero lamentable. El parlamentario apuntó también sus críticas a los integrantes de la CUT de Osorno, quienes habían pedido la salida de jefe de servicios públicos de Bachelet y hoy critica las decisiones del actual gobierno, manifestó. No comparto las críticas de la CUT. La CUT tiene que tener consecuencias. La CUT de Osorno salió criticando los cargos de alta dirección pública y hoy día sale avalando a la diputada en esta materia, lo cual me parece que marca una contradicción tremenda en su actual. El diputado Espinosa pidió al gobierno del presidente Sebastián Piñera no perseguir políticamente a los trabajadores que han obtenido sus cargos por alta dirección pública y hacer consecuentes con sus discursos de campaña al comprometerse a ser un gobierno de todos los chilenos y no de algunos, como estaría ocurriendo, señaló.